Mi querido Gaito Rukuta, échale ganas hijo, Dios te bendiga, te vas a poner bien, bendiciones, muchos pantalones, Dios te bendiga, Gaito que estés bien, nos da gusto que te recuperes y ojalá y estés mejor, saludos. Hola amigos, este video es para desearle una pronta recuperación a nuestro amigo, a nuestro campeón, el Gaito Rukuta, su amigo Atraverso Arce, sigue luchando Gaito, estamos orando por ti, seguimos orando, un abrazo, saludos. Hola gallitos, soy Jessica Léy Plata, campeona mundial mini mosca de la AMB, quiero mandarte saludos y ojalá te recuperes pronto, échale muchas ganas, Dios está contigo y también nosotros. Así es mi gallito, yo sí que eres un campeón, vas a salir adelante muy pronto, échale muchas ganas. Hola soy Guadalupe Lupita Martínez, el motivo de este video es para seguirles pidiendo una oración para nuestro compañero y amigo el Gaito Rukuta, que deseamos que se recupere pronto. Que siga mejorando, vamos campeón, esta sin duda es una de las pelas más importantes de tu vida y primero Dios sé que saldrás bien, así que a todos por favor sigan pidiendo por él, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo y una plena recuperación a nuestro amigo el gallito Rukuta, que primeramente Dios, todo salga bien. Para mi amigo Felipe Rukuta, el gallito Rukuta, que te recuperes pronto, muchas bendiciones y mucha fuerza mi hermano, vas a salir de esta. Gracias. 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 Gracias.